Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Este es Remix Espartacus Film DJ Yoto Aquí llegó tu tiburón Aquí llegó tu tiburón Uno, dos, tres, cuatro Definitivamente y sin duda Volviendo a marcar otro nivel Aquí llegó tu tiburón Uno, dos, tres, cuatro Mami, ¿qué tú quieres? Mami, ¿qué tú quieres? Mami, ¿qué tú quieres? Mami, ¿qué tú quieres? ¡Suscríbete al canal! 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 Que te jale en la premada hasta las 6 de la mañana Quiero pintar con mis compas Traigan unas nicheladas Que te jale en la premada hasta las 6 de la mañana Quiero pintar con mis compas Traigan unas nicheladas Que me sale la febada Que me sale la febada Hasta la fin de la mañana Quiero viciar con el cobrad En una linchelada Que me sale la febada Hasta la fin de la mañana Quiero viciar con el cobrad En una linchelada Juju Manestay El nene de la melodía Dice DJ Otto, un chavable Rau, rau, rau Otto, Otto, dale, dale duro Dale, dale duro Otto, Otto, dale, dale duro Dale, dale duro Otto, Otto, tírame la pisa Veniendo cabeza, meneando la pierna, meneando la bomba y meneando Veniendo cabeza, meneando la pierna, meneando la bomba y meneando Veniendo cabeza, meneando la pierna, meneando la bomba y meneando Meneando cabeza, meneando la pierna, meneando la bomba y meneando Cintura, 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 cintura Se está subiendo la temperatura, la bomba está allá, la bomba está Se dan subiendo la temperatura, la bomba está allá, la bomba está ahí Se dan subiendo la temperatura, la bomba está allá, la bomba está ahí Y un humano está ahí, el meme de la melodía dice ¡Ay papi! Si tú te me pegas yo te voy a dar fuerte, lento, lento, fuerte Si tú te me pegas yo te voy a dar duro, dudo, suerte Si tú te me pegas yo te voy a dar duro, pa' dentro, pa' fuera, pa' fuera Pa' dentro, pa' fuera, pa' dentro, pa' fuera Pa' dentro, pa' fuera, pa' dentro spielt Otro, tuyo más en tal, el meme de la melodía dice DJ Otto 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 DJ DJ Otto DJ Otto DJ 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 Otto DJ 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 DJ